Es subasta de deuda, es decir, suben ahorita está muy de moda subir al FEIS casas que están emproblemadas en un juicio de una deuda bancaria pero eso es, sigue siendo deuda bancaria porque todas muchas ni siquiera está en nombre del banco y mucho menos, está la gente desalojada, están habitadas y están vendiendo la deuda y te están haciendo como aparecer muy padre, es decir, una casa de un millón te la venden en 400, 500 mil pesos pero te dan cuatro meses para desalojar a la gente y mientras está volando tu dinero hacen un contrato, ¿verdad? en donde tú depositas 400 mil pesos pero y si a los ocho meses no te entregan la casa, te devuelven el dinero pero muchas veces puede ser casas fantasmas, puede ser algo irregular y ellos te hacen creer que te están vendiendo la casa y no es cierto, te están vendiendo una deuda y todavía falta con los juzgados que está muy lento por lo de la pandemia que está muy lento todo el proceso, inclusive hasta para desalojar por eso a lo mejor ahorita está hasta tranquilo en los desalojos porque los juzgados están muy lentos pero todavía lleva un proceso muy largo entonces no se dejen engañar y no crean que por estar barato está bien se están tratando de vender muchas casas aquí en la ciudad ha venido gente de las oficinas para decirnos asustados que traen la foto oiga, mire, subieron la foto en Facebook y está rematando mi casa no, le digo, no están rematando su casa, están rematando su dedo incluso aquí tengo una que fuimos a ver, fuimos a sacar las escrituras y toda esta aparece a nombre de ellos, ni siquiera está todavía a nombre del banco y ya la están anunciando como para venta, cosa que no se puede y no es correcto pues es decir, la persona que compra está comprando una deuda legal que va a tardar tiempo en solucionarse si, está comprando una deuda legal es correcto pero no está comprando la casa, que no se dejen engañar ok, y por otro lado pues también en el caso de los desalojos y demás el barzón polmerino pues habrá de continuar en esta dinámica de tratar de impedirlos en aras de buscar una negociación exacto, los impedimos porque buscamos una negociación para la gente que está viviendo ahí es decir, es el derecho al tanto, tan mencionado que por qué van y venden esa deuda una deuda de un millón de pesos van a una inmobiliaria, van a alguna prestadora de servicios van y se la venden en cien mil pesos y luego ya después hacen un desgarré por qué no se la venden al mismo que está viviendo ahí en cien mil pesos y se acabó o sea, también es ilógico entonces nosotros lo que pedimos es hacer el derecho al tanto y si ellos pueden pagar la deuda pues que se pague y se acabó porque ellos son los que tienen derecho, porque son los que están viviendo